El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y la idil de Cultura, Alba Jiménez, han anunciado que a partir de la próxima semana comenzarán las visitas guiadas a las magníficas instalaciones del yacimiento junto al Monumento del Castillo. El lunes, miércoles y viernes, a través del concejal de Educación, Daniel Muñoz, se han gestionado las visitas guiadas de los alumnos de los centros escolares y el instituto para que puedan conocer con detalle nuestra historia y les aporte conocimientos de cómo vivían nuestros ancestros. Será comienzos de mayo, repartidos en los días de martes, jueves y sábado, cuando se abrirá el público que lo desee, también con visitas guiadas y con horarios que se harán públicos en próximos días. Los interesados podrán realizar este recorrido tan didáctico y atractivo. También se darán detalles del contacto y la forma de tramitar las solicitudes para poder disfrutar del complejo. Cabe recordar que en este yacimiento arqueológico denominado Entorno del Castillo de la Duquesa aparecieron restos atestiguados ya en el siglo XVIII con el hallazgo de una tumba romana, pero los trabajos arqueológicos se iniciaron en 1987 a raíz de unas obras de construcción. A lo largo de los años se han desarrollado diversas intervenciones que han permitido concretar la delimitación definitiva del yacimiento, así como la identificación y distribución de los espacios que integran esta villa marítima romana, determinando la localización de la par surbana con sus termas la necrópolis asociada a esta y el área de producción de salazones.